Edgar Mechung es artista urbano, es licenciado en artes visuales por la Unicatch, con una exposición individual, alrededor de 20 colectivas, es premio municipal de la juventud y una experiencia de más de 5 años. Él realizó una intervención del cantante Bad Bunny, que se viralizó en redes sociales y por la cual, y hasta recibió amenazas. O sea, si a todo el mundo le gusta esto, va a ser imposible. Yo entiendo que hay gente que no le gusta, no le va a gustar, y va a decir, ah no, te digo que hasta hubo mensajes de gente que me decía, oye, te voy a voltear. O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, por fin dar esto no tiene nada que ver. Pero es parte de, y de hecho sí tiene que generar inconformidad esto, tiene que generar algo. Edgar intervino una pared de un negocio de la calle Central y Séptima Sur de Tuxtla Gutiérrez. Sus propietarios le concedieron el permiso para la pinta, la cual realiza para visibilizar lo que hace y que pueda ser contratado. Ahí, decidió expresar a uno de los cantantes internacionales del momento. Pero es un graffiti, es una intervención urbana, es algo instagrameable, es algo para que la gente venga y se tome una foto. Que sí, yo sé que a lo mejor no te va a generar algo, pero a lo mejor para un chico sí. Dejando a un lado la cuestión del reggaetón y todo esto, porque toda la gente piensa que por pintar esto es arriba el satanismo, la misoginia, entonces nada que ver. O sea, en ningún momento está plasmando esta idea, pero creo que es necesario que la gente lo mire de otro lado. O sea, ven y tomas una foto si te gusta, si no te gusta, simplemente hacer caso a misos aparte, creo que es lo más importante. Y aprender a respetar el gusto de cada uno de nosotros, en este caso de los jóvenes, de los chicos. Que no por la música o no por esto te va a convertir o te va a generar en un delincuente o alguien malo o alguien negativo. El artista urbano refirió que así como se viralizó este graffiti, la ciudadanía debería prestar atención a intervenciones que se han realizado en Tuxtla Gutiérrez para impulsar su desarrollo. A mí me hubiera encantado que la bulla que hubo aquí le hubiera habido en el Sabinal. Cuando nosotros hicimos este trabajo de rescate de las... 127 especies de aves que hubieron recorridos nocturnos, hubo exposiciones de artistas, hubo el rescate, bajamos a limpiar. Y un montón de cosas que me hubieran encantado a mí, que este escándalo que nos hubiera llegado a ayudar. O sea, realmente, hubo gente que me habló sobre las cuestiones de Pinta Filosofo, el fin de... Pues les invito a que vayan al Museo de Tecnología, ahí hicimos un proyecto que tiene de aumentada, que hablamos sobre los logros de los científicos. Y un montón de cosas que desafortunadamente se opacan por la idea errónea de la gente. El arte en general debe ser transgresor, es la opinión de Mechun. Y la pluralidad es importante, así como salirse de zonas de confort. Chiapas y Tupes es un lugar que tiene mucha cultura. Dejando a un lado de los parachicos, los calalás, los toques y todo esto, hay mucha cultura en el sentido de que hay mucho talento. Hay mucha gente que tiene talento y por ahí dicen, no, qué buen talento, pero lo desperdicia. Después les vuelvo a repetir, vayan, dense una vuelta al Plan Sabinal, dense una vuelta al Museo de Tecnología, vayan a Planetario. Acabo de hacer un mural también en Planetario. Y vean todo esto que tiene un significado, a lo mejor más educativo, pero que también hay que salirse de la zona de confort. O sea, no siempre voy a estar pintando jaguarcitos y esto, porque si lo sigo haciendo también me van a criticar de por qué solamente pinto jaguares. El mural ha tenido tanto éxito que es motivo para que las personas lleguen a tomarse fotografías. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.